que es lo que mi gente youtube antes que nada quiero decirles que les dejo mi instagram y mi twitch en la descripción para que me sigan estaré pronto comenzare a hacer directos en twitch y en instagram subo varios clips de mis jugadas y vayan a apoyarme fuerte ahí señores comparten y todo eso bueno también quiero decirles que tengo un problema en el cuello la verdad me levanté solo a grabar este video solamente porque no puedo jugar porque tengo el problema en el cuello y no puedo hacer mucho o sea no puedo jugar ni nada de eso no es recomendable para mi salud pero bueno gente quería hacerle este video para que no se quedaran sin contenido para que no vieran el canal abandonado y bueno tengo a decirles porque no deberían usar el nuevo modo performance yo actualmente tengo lo que es las mallas en bajo porque porque da mucho más fps no tengo tirones en late en dreamhack de en una partida top 7 y había saco de construcciones mi gente y no tuve ningún bajón de fps a 60 fps no tuve ningún bajón yo estoy a 60 y yo no noto yo no noto fluidez porque tengo 75 veces supongo 120 ahí yo notaría mi fluidez pero la grabación básicamente no me permite ir a 60 entonces por eso lo tengo así te da mucho más fps y todo eso si tienes una pc de gama baja como la mía o un agente 710 no deberías usar las mallas altas porque te da mucha te da mucha latencia mucho input lag y de todo a la hora de jugar yo en creativo lo probé iba a todo el rato a 60 fps digo cuando con estas voy a 120 y más fijo entonces no se los recomendaría la gente aquí les voy a esto estoy grabando actualmente y es la cuenta fp se me marca déjenme poner esto y estoy a 70 fps voy a hacer un cuento voy a poner las mallas altas y verán que iré a menos bueno mi gente no quería hacer el vídeo muy largo bueno como ven miren estoy con las mallas altas para que vean alto me metí aquí para salir la prueba miren algunos verán que subió a 60 fps miren es que no puedo hacer nada señores en están ustedes solos si le irá bien pero miren 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 eh tengo bajones mucho miren como juego esta señores es injugable la verdad este tipo viene a matarme yo tratando de hacer un vídeo y encima que es manco ya no puede hay muchos hay mucha latencia como le dije si juegan con esto en una pc de gama baja tiene mucha latencia señores o sea no puedo hacer un triple edit miren pero no se edita y no di que porque me tomen o algo así es que no se edita señores no deberían jugar con esto pero no puedo editar se me traba mucho todo por eso le di por eso es que le digo que no es que mira no puedo ni disparar bien señores mucha latencia mucho input lag de todo no es solo porque estoy grabando porque hasta sin grabar me va peor incluso juego a menos de 60 fps grabando bueno gente ese era el vídeo espero que les sirva de ayuda a algunas personas lo que me dicen que como tenemos fps usen resolución 3d al 30 esto el modo alfa pero con las mallas esto en bajo y listo eso ya es todo y usar resoluciones bajas yo uso esta es alta pero aún así me va bien usar resoluciones bajas busquen hay muchas a 800 por 300 ese es muy se te ve muy fue el juego pero sirve bastante y usen eso señores síganme en instagram por favor que ando subiendo clips de phone line ya que durará un tiempo sin jugar como les dije por mi problema y en twitch para ver si llegamos por lo menos a 50 no 50 no por lo menos a 20 seguidores en twitch para cuando vuelva y haga directos espero bueno disculpen por el vídeo tan largo no sé hablar los vídeos pero bueno nos vemos señores adiós